Buenos días chicas, volviendo de yoga, qué maravilla, qué fresquito así por la mañana, me encanta esta temperatura, ojalá viviésemos en esta temperatura, siempre que haga sol, claro, que haya también luz, pero es que es fantástico. En fin, vámonos para casa, hoy el día está un poco cambiado, los lunes me los dejo para, aparte de unas cosas que tengo que hacer de trabajo, para ir a Consum y hacer la compra un poco de la semana y tal. Y como ayer era festivo en Molina de Segura, que no en Murcia, que las fiestas van un poco al revés, Máximo no tuvo cole, entonces Juan tenía que ir a la notaría, yo tenía que ir al banco, y entonces nos fuimos todos a Barán, a casa de mis suegros. Y nada, entonces ni hice compra, ni nada, llegamos súper tarde a casa, y por la tarde me dediqué a hacer cosas de casa, y luego, por ejemplo, estuve también jugando al escondite con Máximo. Ayer estaba como muy demandante de mí, muy demandante de atención y tal, y le dije a Juan, mira, vete a caminar tú solo, que se lo tengo dicho, digo, por las tardes vete a caminar tú solo, porque es verdad que le está costando mucho encontrar el momento para ir al gimnasio por determinadas cosas, y le pasa como a mí. No he encontrado como la motivación en este gimnasio, el otro al que iba sí que le dio así con un grupo y tal, que era muy gracioso, se reían mucho, pero no está encontrando esa motivación en este gimnasio como me ha pasado a mí, que ahora porque he encontrado yoga, que sí, ¿no? Y eso, y entonces, de hecho, os comenté el otro día que, bueno, creo, han abierto un sitio de yoga y nutrición aquí cerca de casa, y digo, voy a preguntar, pero, claro, es verdad que es que a mí este horario de 7 a 8 de la mañana, es que me da, me da la vida. No obstante, también en un futuro le preguntaré a Ana, porque ya os digo que su clase de pilates me gustó muchísimo, muchísimo como la dio, entonces, bueno, ya veremos en un futuro. Nada, pues eso, voy a casa, voy a prepararme, a trabajar y a Gonson, bueno, trabajar tendré que dejarlo para el momento en el que Marian duerme la siesta. Ay, perdón, que os estaba contando que ayer por la tarde estuve jugando con Máximo al escondite, y me encanta porque en el rato que él se esconde, yo me pongo a hacer cosas de casa sin que se entere, pero voy en plan, que voy, ¿dónde estás? Entonces, no lo sabe, yo me quito esas cositas que tengo que hacer, en plan, de a lo mejor que es como el momento ya final de ir colocando enredos, cosas que quedan, y él tan feliz, y nada, y eso, y no lo, me lo pasé súper bien, me reí un montón mientras estaba Marian en la cuna, buscándonos y mirándonos, pero, nada, quería daros ese truco por si os sirve, no lo grabé, porque dije, quiero disfrutar este momento, y eso, y que hay momentos en los que, pues ya lo hemos comentado otras veces, que... Adiós teléfono, como ahora mismo, voy a conducir. Ahí, ya está, suficiente. Llego a casa hambrienta, y como snack me estoy tomando unas zanahorias con un poquito de hummus, y vamos a cocinar, a colocar compra, etc. Como he comprado en Consum, voy a aprovechar para enseñaros, mirad, compro los panes así, los parto por la mitad, para hacerle a máximo los bocadillos, y eso lo meto al congelador. Bueno, esto es la leche de Marian, vamos a ver qué sale por aquí, estoy grabando la voz en off. Frutos rojos congelados, ya os he dicho que lo hago así porque sale algo más económico, y a máximo le encanta con un yogur, y yo me lo hago también en batido, y la verdad que es una manera de... que me encanta, está buenísimo, y ya os digo, al crío le encanta, con lo cual, fenomenal. El zumo lo compro así, nos gusta muchísimo, aún no es momento de naranjas, y no obstante lo estoy comprando de clementina porque es algo más barato. Uvas sin semillas que a máximo le encantan. Ahora voy a aprovechar y voy a organizar un poco el frigo porque es que aquí van dejando las cosas dentro como pillan, y es imposible mantener esto un poco organizado, pero bueno, voy a ordenarlo y ahora os daré algunos tips de cómo lo hago. Normalmente yo dejo siempre la parte de arriba pues para lo que es yogures, y donde hay algún espacio, bueno, alguno de los espacios tipo bandeja, lo dejo para guardar tuppers y cosas así que tengo más como de retales. El frigorífico, o sea, la puerta, perdón, de vez en cuando revisad, ¿vale?, el tema de caducidad, etc., pues de salsas y tal. Ahora solo me estoy aplicando el gel de frío en los ojos, que ya sabéis que me encanta, y que me alivia mucho el cansancio. Jamón cocido, no suelo comprar mucho fiambre que no sea más que jamón serrano, o algo más tipo peperoni para hacer pizzas, pero bueno, en este caso he comprado un poquito de jamón cocido, porque en Consum es verdad que el jamón serrano es más caro, y me gusta comprarlo en Mercadona. Vale, estos son compresas, que compro esas porque va en bolsitas, y me gustan un montón, me resultan súper cómodas para el bolso. Estas son las que os digo, y este es el formato de bolsitas. Bueno, es salva-slip, más bien. Seguimos con la compra kefir, que es el mismo, simplemente ha cambiado, se ve que el packaging por fuera, el formato y tal, bueno, el formato, el dibujo. Me gustan mucho, porque dentro de lo que es yogur y esto, es como la opción más saludable, y que además tiene proteína, que es lo que yo voy buscando, pues para una buena merienda, me hago un batido, o me pongo un poquito de kefir con frutos rojos, con plátano, canela, y está muy bueno. Salmón, siempre lo compraba en Mercadona congelado, pero ya por fin Consum tiene, y bueno, más o menos está igual de precio. Lo dejo fuera del congelador, porque lo voy a aprovechar para hacer para cenar. Siempre compro mozzarella, tanto lo que es en la bolita, como rallada, pues para tener opciones para ensaladas, y para lo que es pizas y tal. Algo que también me gusta tener siempre son mejillones, porque me parecen muy socorridos, para aperitivos y demás. Y luego he comprado el calamar en este formato, vamos a ver qué tal, porque no lo había visto nunca, y a Máximo le encanta el calamar. Entonces hay veces que le pongo esto para aperitivo, como parte de la cena, etc. Siempre compro tomate triturado, en este caso con cebolla, vamos a ver qué tal. Lo utilizo muchísimo para pizzas, para el pollo en salsa, macarrones... Mirad, así guardo las salsas, en el otro lado estoy guardando todo lo que respecta a Mariam, y luego guardo por un lado snacks, aperitivos, más tipo maíz, cosas de ensalada, estos para las meriendas, etc. Voy a enseñaros una receta que le he visto hoy a Arguiñano, y la verdad me ha encantado, así que la vamos a recrear. Ahora, básicamente ahora solo estoy cociendo patatas con la piel y todo, les he hecho una raja un poco en el centro, para que no tarden mucho, vamos a cocerlas. Estamos cociendo las patatas, vamos a poner a dorar estos ajos así, chafaditos, para que se hagan mejor, creo que me he pasado. Y una vez que la patata esté cocida, se la vamos a añadir a estos ajos, sí, a estos ajos con aceite, y le vamos a poner sal, y le pone limón. Las, pero como, digo, a lo mejor no se sabe, a piel y eso ya se, por eso le he puesto la tapa, para ver si así se coge el aroma y el sabor. ¿Por favor? Sí. Juan, yo lo voy a parar ya. Pues sí, claro. Que, no sé. Si no sabe cuánto tiempo lo ha tenido, hasta ahí. Vale, Arguiñano la receta la hace con salmón, que yo lo he hecho en el air fryer, y entonces esto sería la patata, yo voy a coger esto, y lo ideal va a ser echarle caldito por encima, que esto no deja de ser aceite y limón. Bueno, imaginaos, ¿vale? Es que se me va a caer todo y quiero dejar para Juan y Máximo. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, calla, la ropa de deporte. Oh, esto es pequeñísimo. Bueno, ahora a ver, calcetines para Máximo. Esto para que Máximo guarde el bocata. Vamos a ver todo tranquilamente y luego... Esto es... Para que Máximo guarde el bocata. ¡Toma, Mito! Esto es otro adoro para Mariana. Porque son buenísimos. Gordi, esto es lo que te compré para que te lleves aquí el bocata. ¿Te mola? Sí. Vale, ven, toma. 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 Pruébatelos. Bueno, no se pueden devolver, o sea que te tienen que venir por narices. ¿A que molan? ¿Es fuego? Sí. Vale. Sujetadores para mí, tipo top. Que veremos aquí, ver dónde meto yo aquí. Salucían más resistentes. Todos los colores. Granitas. Que tenían súper buenos comentarios. Salucían más. ahora yo no lo probaré a ver que mercado no hay el cantedín es Panamá máximo tus escarpines bonitas del pelo para Mariam que yo creo que no se las voy a poder poner aún estaba suelta para cuando le hago el kiki voy a estrenar una que listras de Halloween de Mariam parece demasiado grande me voy a doce escarpines y la gorrita de Juan que lo robaron parece serio me faltaba algo esto para la chubeta porque lo que tiene de bolas se le... allí detrás de los... vamos que te pruebe los escarpines ahí las ves mira la gorra que sale me ha parecido a tu padre esta vez este es el conjunto de deporte que la verdad es súper cómodo el pack 10 euros cerrando el ordenador después de trabajar en la hora de la siesta esta mañana es que se me pasa a grabar porque hoy hoy ha sido un día de locura tenía que llevar a Máximo al cole porque Juan se iba al médico tenía que llevar al cole a dos amigos más entre eso tenía que darle el video a Mariam que le he dicho a Máximo empieza tú a darle el video hoy no he hecho deporte porque no me daba tiempo y así de hecho me tenía que lavar esta mañana el pelo porque me lo quería lavar a noche por adelantar se me olvidó o sea os podéis imaginar y nada he ido con mi madre y mi cuñada a desayunar a Carrefour a Mercadona porque tenía que comprar cosas he ido a ver a mis abuelas y ya a casa a comer a acostar a Mariam me ha llegado el pedido de Shane como habéis visto y ya está que por cierto súper contenta con el conjunto azul de ropa me parece súper bueno me voy a coger alguno más en otro color de hecho el mono es ideal me lo he probado pero es verdad que la espalda es tan chula para llevarlo sin suje que no merece la pena porque me gustaría ponerme suje es verdad que sin suje lo puedo llevar pero quizás sea transparente y si me agacho y me lo pongo sin suje no sé si se me puede ver algo así que no sé y ya está y me he puesto a trabajar y voy para abajo venga vamos venga tú me diriges vamos máximo es más fácil el camino por aquí sin pinchos ¿por qué montarán piedras así? da mal rollo tío ¿qué? ¿por qué ponen las piedras así? que da mal rollo ¿te das cuenta de que parece una dentadura? sí mira ya no máximo dentro tú solo no espérame no dentro tú solo no ven pero yo creo que aquí ya hemos estado con el papá ven 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 deja que entre yo primero vamos a meternos por ahí es que espera sal no conectan o sea no es la misma son distintas ay es que no me está me da mal rollo no me recuerda el caso espera es una cosa hay que meterse no eso es qué susto me has dado tonto eso es para ponerle su agua y su paja no te metas más máximo me da miedo vámonos probablemente por aquí se colase el agua o algo vamos vamos no te metas ahí máximo cariño venga vamos arriba ¿qué? sí sí sigue buenos días chicas vamos allá un nuevo día a clase de yoga me encanta ya de noche qué gusto vamos buenos días chicas ya estamos a jueves nueve meses cumple hoy mi niña nos vamos a hacer recados a tomar un café con una amiga primero os voy a enseñar la comida que me he dejado hecha puri ya voy puri puri con ese kiki qué bonita vas mirad he hecho un pollito con tomate triturado que ya llevaba la cebolla está cayendo todo el agua no son más que muslos de pollo lleva ajos chafaditos lleva sal pimienta albahaca y cúrcuma y ya está y lo he dejado que se haga tranquilamente esto luego le añado unas patatas en airfryer o una ensaladita y tal y listo la cuestión es que me queda arroz y alubias que hizo ayer mi madre que me traje como sabéis y también me quedan lentejas entonces creo que lo combinaré el pollito con eso es una buena manera de ir gastando cositas de comer proteína y ya sabéis que a mí me encanta la comida de olla porque es lo más económico y lo mejor también para los niños vámonos nunca os enseñé un outfit porque es que mirad esto no sé si es de mi madre o de mi abuela esto es una camiseta blanca sin más que llega por aquí que me compré a lo mejor en algunas rebajas no sé de qué tienda estos slouches son de Zara así que tienen nada los vais a ver después le pido a Silvia que me lo grabe tienen ya unos años estos slouches me encantan porque ahora mismo es con lo que más cómoda me siento para toda esta zona hinchada y estos calcetines tan buenos me los compré en Tiger por 50 céntimos hace también tiempo si es que no tengo nada de ahora jolines está chispeando y es el típico día en el que tengo que hacer mogollón de regados con la cría con carro y coche que si sois de Murcia y los que no pues os lo cuento ya nos vamos Marian en Murcia nos volvemos gilipichis cuando llueve nos volvemos idiotas a la hora de conducir no sabemos utilizar paraguas o sea en Murcia cuando llueve de verdad somos ridículos bueno pues nada no sé si tendría que cambiar de planes pero es que es verdad que es que tenía que hacer recados y el más importante es ir al banco se me ha bloqueado el acceso no sé por qué y estoy bueno creo que he sido yo pero me da rabia sigo sin tarjetas de crédito no puedo seguir así que es esa mano al pintor que susto vámonos pero es portugatán pero es portugatán ¿no? portugatán portugatán eeeh si bueno o sea por todo lo que es el suelita queremos hacer Tulu playa de charme que suelita que valladolid con el chichén tenote queremos fruto chicas ya estoy en casa y voy a enseñaros unas cosas que he comprado que son pesto no es broma pero también para hacer la receta que vi el otro día a Larguiñano que no es más que mozzarella tomate y pesto pero bueno de momento voy a utilizar el pesto para apoyaros aquí Marian Grutiendo el vídeo de Marian calcetas de Marian que le he puesto para nada bueno esto que ya sabéis que me encanta vale 6.95 correcto necesito contorno de ojos aquí no me lo veis pero estoy agotada es verdad que al quitarme las lentillas me mejora la cara y el cansancio porque me pongo las lentillas y no lo soporto pero estoy muy 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 cansada tengo mucho sueño estoy durmiendo fatal gracias Marian y y tengo el domingo fotos así que tengo aquí unas cositas que me ha regalado mi amiga Silvia que me vienen súper para para el domingo pero bueno necesitaba contorno de ojos me compraré en su momento el de Thai vale 12 euros y es verdad que me ha aguantado bastante pero aunque soy enamorada del maquillaje de Thai lo que no me gusta de Thai es que tienes que gastarte 40 euros para gastos de envío gratis y yo solo compro maquillaje y vale 8 euros entonces lo compré en su momento por probar y me ha gustado pero tampoco no sé no sé en fin total que como me hace falta uno y me queda maquillaje y no voy a comprar digo pues voy a probar con este esta marca es Natura Siberica es que aquí no se ve bien bueno el caso es que vale 5,95 vamos a ver que lleva cafeína que hidrata bueno no está mal vamos a ver la textura ay doño no voy a gastar no me va a durar mucho no lo voy a abrir coño vale y me viene eres idiota es que es de rosca joder pensaba que era a ver qué tal pues me gusta bastante ya viene por aquí mi ratita oh pues mira me gusta bastante la textura bueno vamos a ver qué tal es pero es verdad que estoy muy cansada también es cierto que está nublado hoy en Murcia entonces yo hago así pero bueno a ver si de aquí al domingo puedo descansar un poquito vale pues esto es lo que he comprado yo aparte de papel de cocina que esto es para para reciclar esto que me gusta siempre llevarlo en el bolso para estas casas para comprar aquí bueno hago también limpieza de tickets del día vale para no llevar el bolso lleno de cosas como ayer que le decía a Máximo llevo una caca de paloma en el cristal del coche y le dije a Máximo yo creo que esta caca va a cumplir un año aquí a ver más cosas bueno el papel con las cosas que ya monté ayer que tenía que hacer hoy venga mira os voy a enseñar todo lo que me ha regalado mi amiga que me he puesto en un sitio horrible pero bueno mirad esta marca de Naogai yo sabéis que he utilizado cosas de esta marca y me gusta mucho pero me ha regalado esto que además tiene súper buena pinta porque es una bruma facial energizante dice que a ella le gusta mucho ah claro al ser bruma lo único que no me gusta es que los tapones estos de madera me dan tiricia pero bueno espera ¿dónde estás Mariana? estoy escuchando cosas que no debes se está tirándome todos los pañales al suelo vamos a ver qué tal oh qué bien huele qué maravilla aloe vera manzana arándanos y té verde vale pues ya os contaré pero tiene súper buena pinta y ya os digo que esta marca me gusta mucho yo he gastado crema, contorno de ojos qué más mirad me ha comprado que como lo saco por YouTube y también en Instagram me ha comprado esta mascarilla que sabe que me encanta que de hecho me tenía que comprar para las fotos del domingo esta creo que también la llegué a probar sí esta hidratante y esta que no la he probado nunca vamos a ver qué tal pero me viene muy bien porque ahora se me está llenando la zona T de de granitos bueno como de poritos así que me viene súper bien muchísimas gracias Silvia y luego este ay que no lo puedo abrir este gloss de ad essence vale que es como una especie de aceite labial pero que te que te da color te maquilla el labio se lo enseño oh me encanta ay que gustoso es súper natural o no vamos a ver ahora si es que coge color pero encanta a ver me gusta muchísimo 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 y para terminar me ha metido allí en esta bolsita un montón de muestras bueno os dejo su instagram ella es wonderwomanbeauty y es verdad que saca muchísimas cosas de maquillaje cosmética y todo eso entonces mirad me ha metido todo esto que me viene súper bien porque es que además esto yo lo gasto enseguida no es no os vayáis a pensar que yo me espero para ir medio viaje o algo me encanta aquí el ultrafacial ay me encanta que bien muchísimas gracias que ilusión que ilusión me hace si buena amiga si en estas cosas no me las regalan es broma que guay pues ya está voy a darle de comer a maria y a esperar a que vengan mis chicos para para comerlos adultos o adulteros vamos al lío pues ya con las patatas puestas en el leque no las puedo hacer en el airfryer no tengo patatas congeladas mejor más ricas porque además las he lavado las he dejado con la piel le he puesto aceitito sal pimienta ahora esta nina va a comer hola enseña enseña como bailas tú mira como bailo mira como bailo como la hace maria como la hace maria eso muy bien eso muy bien que se nos cae todo hay otra mamá ahí dile adiós que vamos a centrarnos en comer me escondo en el lavadero estamos ya estamos ya a viernes por la tarde noche queda poquito para las nueve estoy sola con marian nos hemos duchado las dos juan está ayudando a su hermano con la mudanza voy a hacer pizzas para cenar y voy a despedir el vídeo quería poner un clip bueno básicamente quiero dedicarle este vídeo a o acordarme de ti maria que te queda muy poquito para el examen para de la oposición y me estoy acordando muchísimo de ti estos días estoy rezando un montón por ti porque te tengo mucho cariño porque yo creo que me sigues desde el principio yo creo que empecé con el instagram y youtube de la oposición y esos momentos en los que estoy jugando el otro día es que me senté con marian estaba durmiendo encima mía y es como que me pinchaba estar sentada en el sofá quería dejarla en la laguna durmiendo para hacer cosas y de repente dije mira no me voy a quedar sentada en el sofá estoy todo el rato sin parar o sea empiezo a las 3 y media y no paro de hacer cosas en la tarde y dije me voy a poner un vídeo en la tele voy a disfrutar de marian en brazos y luego también estos días he estado jugando con ellos y era como si a lo mejor tengo algo que hacer en casa pero no pasa nada ¿sabéis? si no lo hago esto ahora mismo entonces no me siento rara porque nunca había vivido eso en plan de hacer mi trabajo desconectar la casa que se pueda quedar para mañana sin estar ahí sufriendo con máximo lo pasé muy mal por el tema de la oposición de no disfrutarla disfrutarle me perdí muchísimas cosas entonces estos días por todo eso me he acordado de ti María para desde no sé desde mi interior mandarte mucha fuerza mucha energía que cuando sientas que flojeas que tú puedes y que tu niña va a estar súper orgullosa de ti así que quería despedir el vídeo de esa manera decía que en mi cabeza también cuando montaba un poco el vídeo quería poner algún clip jugando con Máximo con Mariam pero ya sabéis que en la medida de lo posible voy a intentar preservar un poquito su espacio y su intimidad así que igualmente de todo corazón gracias como siempre por llegar hasta el final nos vemos en el próximo vídeo besitos